Después del paso del sismo del 7 y 19 de septiembre, con daños graves en la infraestructura, es como se encuentra la Escuela Primaria Enrique Pestalozzi, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Lamentablemente ninguna autoridad municipal ni estatal ha acudido a estas instalaciones para hacer el dictamen correspondiente que garantice la seguridad de 288 alumnos, quienes este día optaron por salir a las calles para no atrasarse en su ciclo escolar. A más de 20 días del sismo del 19 de septiembre, la falta del dictamen de evaluación de daños por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca en la Escuela Primaria Enrique Pestalozzi obligó a los padres de familia y a los profesores a reanudar actividades escolares sobre la calle de Rayón en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Debido a la falta de interés de las autoridades estatales, 288 alumnos del nivel básico se vieron obligados a tomar clases y expuestos a la contaminación generada por las unidades de motor. Salvador López Hernández, presidente del Comité de Padres de Familia, denunció que ante la nula presencia de las autoridades del YEPO y de Protección Civil, se optó por contratar los servicios de un ingeniero particular, quien determinó el inmueble como no habitable. El mayor temor de los padres es que los pequeños queden atrapados dentro de esta edificación ante un nuevo sismo, ya que el mayor daño fue registrado en el acceso principal de la institución. Tenemos un dictamen por un ingeniero particular donde nos recomienda que no entremos ya absolutamente para nada porque infraestructuralmente está muy dañada. Después de los sismos, pues ya son notorios, fueron muchas cuarteaduras en las direcciones, en el cubo de la escalera, en los baños, son los más notorios, pero desgraciadamente donde está la dirección es nuestra entrada, entonces si colapsa esa parte nos vamos a quedar encerrados. Más de 15 días porque el gobierno nos ha estado dando vueltas, inclusive ya metimos oficios a la Secretaría de Gobierno, nos dijeron que nos iban a dar una respuesta, lo único que nos dieron fue un número, hemos hablado a ese número, con ese número que nos dieron, pero no han hecho caso omiso, no nos han dado ninguna respuesta. Padres de familia y profesores aseguran que las autoridades no les han brindado la atención adecuada, dando prioridad a las zonas mayormente afectadas, pero dejando en el olvido a las familias de la ciudad capital. Los tutores exigen una seda de tierra para reiniciar labores de manera normal, y la reparación o demolición inmediata del inmueble, a fin de garantizar la seguridad de sus hijos. Desafortunadamente tuvimos que salir a las calles, hemos estado tocando muchas puertas, y no es ahorita de la situación del sismo, sino ya hemos venido desde hace dos, tres años, y ahorita nos están dando vueltas y vueltas, entonces ya nos vimos en la necesidad de tomar un poquito de presión, porque si no, no nos hacen caso. Se están perdiendo muchos días de clase, sobre todo. Yo digo que no es justo, yo digo que no es justo, ellos no tienen necesidad de estar así, pero yo creo que es la única manera para que nos hagan caso. Uno, que nos den un lugar alterno momentáneamente digno, con sanitarios, agua potable, un lugar donde no les esté tocando el sol, porque si ustedes ven ahorita están a la intemperie. Dos, es la rehabilitación total o la demolición del edificio si no tienen las condiciones, porque están muy dañados nuestros edificios, inclusive en las losas se ven ya hasta pandeadas. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.